Andrés de Aza, nuestro productor periodístico en Bogotá, hablo con el director y el productor de la película Los Nadie, que recientemente triunfó en Venecia y hoy llega a salas de cine en Colombia. El sueño de todo realizador, en casa, llegar a salas. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hoy te saludo contándote que tuvimos la oportunidad de hablar con el director y el productor de la película que se ganó el premio de la Semana de la Crítica en Venecia, Los Nadies. Sé que era lo que me tenía que decir. Yo tengo la plata para prestarle para que usted se pueda ir de viaje, pero si me llega. El dinero es un karma, es hágase él, amigo. Hola, por acá, buenas, ¿qué tal? Comienzo contigo haciéndote una pregunta inevitable y es Venecia. Trajiste ese premio tan importante para la película y con la primera película que participa en la Semana de la Crítica. ¿Qué fue eso para ustedes? Pues obviamente fue algo sorprendente para nosotros. El solo hecho de estar allá ya significaba algo importante para la película y para nosotros como realizadores y haber traído el premio al público, que es para nosotros importantísimo, nos llena de mucha satisfacción. Este premio lo da la gente que ve las películas. ¿Qué significa que la gente les haya dado ese premio? Pues para nosotros es muy importante porque significa que la película, pues si bien nace de una idea muy personal, de Sebastián y de un universo muy local, pues encontró un público que se sentía identificado con esa historia que está en Los Nadis. Cuéntame, ¿de dónde nace la idea de hacer esta película? Los Nadis nace de un montón de situaciones que experimenté yo, que experimentaron mis amigos, que experimentaron los actores y surge como el sentimiento de querer retratar el deseo de irse de un lugar. Nace como de ese deseo inicial y a partir de eso se crea un relato de ficción que termina siendo esta película. Son cuatro personajes, cinco personajes, perdón. ¿Qué me puedes contar de cada uno? Pues mira, básicamente es la vida de cinco personajes los últimos días antes de emprender un viaje por Sudamérica. Son su cotidianidad entre familias, su cotidianidad como amigos, ir a un concierto de punk, tomarse una cerveza en un parque y vivir la ciudad esos días previos al viaje que quieren emprender. ¿Cómo es para ti mostrar esa parte del país, exportar cine colombiano? Pues es importante porque es entendernos un poco como colombianos. Es una película que se hizo sobre jóvenes, pero está realizada por jóvenes también. Entonces no sentimos que estamos hablando de algo ajeno a nosotros. Y es bonito como verse representado en la pantalla porque cada vez que vemos la película sentimos que hay un paso de nosotros ahí presente. ¿La película sufre alguna modificación? ¿Tuvo algún cambio desde el momento en que arrancó la producción, la preproducción, hasta el momento ya en que la va desproyectada? La película por sí sola tiene vida y estuvo modificándose todo el tiempo. Hasta el momento en el que la terminamos, estábamos trabajando en ello, en lograr un producto sólido y que se pudiera entender lo que queríamos expresar. Venecia es una vitrina impresionante para las películas y los festivales ayudan mucho a las películas para que la gente las vea. ¿Qué sigue para los naves? Para los naves sigue un paso muy importante, creo que es uno de los más importantes de todo el proceso que es el estreno en salas. Y creo que es como cerrar un ciclo ya completo de todo el proceso del largo. Esperamos que la gente pueda asistir a las salas y contagiarse del espíritu de la película. Un estreno en salas colombianas donde hay una guerra muy grande con todo lo que viene de afuera. ¿Qué esperan del cine colombiano, del televidente colombiano? Pues esperamos que vayan y se contagien de esa historia que si bien es muy particular, pues también tiene un montón de emociones humanas con las cuales se puede identificar el público colombiano. Es muy importante que el colombiano vea su cine, vea el reflejo de lo que somos y que hagan parte de eso porque todos somos nadie. ¿Qué anécdota, ya para terminar, qué anécdota que tú me digas, no voy a olvidar esto del momento del rodaje, del momento de la postproducción, que me digas, me acuerdo y nunca va a irse de mi cabeza de los nadios? Hay muchas anécdotas, yo creo que todos los rodajes traen un montón de anécdotas. Yo diría que el rodaje en sí es una anécdota completa porque fue un rodaje que se hizo en muy poco tiempo y cada día era estar luchando en contra del tiempo y nos pasaban cosas charrísimas, pues no podría decirte una en particular. Creo que hacer una película es una experiencia, una aventura y cada anécdota está conectada una con la otra, una con la otra, no podría decirte una en concreto. Bueno, muchas gracias, pues espero que les vaya muy bien, mucha suerte en las salas colombianas y cuando pase algo más con la película, los esperamos por acá. Muchas gracias, eso esperamos, que la película sea un éxito en salas y también en otros espacios. Gracias, muchas gracias a ustedes. Cine de calidad y cine colombiano que se está exportando y que es muy importante que todos vayamos a verlo. Se estrena el 15 de septiembre en salas colombianas y por favor apoyemos nuestro cine, así como tú siempre nos lo has dicho. Por ahora, eso es todo desde Bogotá, te mando un abrazo. Chao. Muchas gracias Andrés, tienes toda la razón, ese es nuestro mensaje más importante, así que a quienes nos ven en este momento en Colombia, vayan a ver la película y los que no están en Colombia pero piensan en los próximos días, pues, la han de parche, vayan al cine y ven la película cuando estén allá.